Habrás visto en un vídeo anterior, de los últimos, los más recientes, cómo analizaba las cuatro ventajas que abren la ventana de oportunidad para Pedro Sánchez de ir a elecciones en lugar de seguir haciendo concesiones a Junts per Catalunya. Bien, pero ¿y si te dijera que además respaldo esa hipótesis con un análisis de sus rasgos de personalidad? Concretamente, con cinco patrones de su personalidad, cinco características suyas de cómo funciona su mente, de cómo se conduce, cómo toma decisiones, que respaldan de alguna manera el hecho de que tal vez ahora mismo Pedro Sánchez esté contemplando ir a elecciones y lo valore como una oportunidad ventajosa. Y no tiene que ver tanto con esas ventajas de las que yo te hablé en un vídeo, sino con el hecho de que Pedro Sánchez y sus idiosincrasias es más propenso, o mejor dicho, las idiosincrasias de Pedro Sánchez hacen que sea más propenso en un momento como el actual a actuar de una manera que le lleve a sorprendernos, dar un giro, un cambio de guión e ir a elecciones y posiblemente a ganarlas. ¿Sí? ¿Quiere saber cómo? ¿Quiere conocer cuáles son esos cinco rasgos de personalidad? Venga, vamos con el vídeo. Bien, antes de ir a esos cinco rasgos de personalidad, decirte que lo que te vas a encontrar a continuación es un trozo de un vídeo más largo que había hecho y que he repartido en distintos vídeos. Te hablaré de ello, pero sobre todo te voy a hablar de ello dándote una indicación, bueno, dándote dos indicaciones. La primera es la que nunca doy al principio de los vídeos cuando lo tengo que hacer. Acuérdate de darle a like y es agradecerte, agradecerte por verme, agradecerte por el tiempo que le dedicas a ver mis vídeos. Entiendo yo que algo le sacas, ya sea entretenimiento o aprendizaje o información y me alegra muchísimo de que estés aquí una vez más. Te invito, por tanto, a darle a like, a compartirlo con otras personas, hacerme llegar a otras personas a las que crees que puede interesar este tipo de contenidos. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete y si no tienes activada la campanita, activala también porque así recibirás información en el momento en el que publico los próximos vídeos. Y estoy trabajando ya en ellos. Respecto a la otra consideración que iba a hacer, tiene que ver sobre todo con el hecho de que una vez más, todo aquello que te enseñaré en este vídeo y podrás aprender, te invito a que lo utilices en la medida de tus posibilidades en tu vida de todos los días, observando si conoces personas a tu alrededor que actúan de manera parecida y ver si todo aquello que yo te propongo en este vídeo te puede ayudar a prever el comportamiento de esas personas y entonces, de acuerdo con ello, poder tomar tus decisiones y poder tú también actuar de determinada manera. Está claro que las personas somos diferentes, pero sí que tenemos patrones. Y en la medida en la que, un poquito como pasa con los patrones, los rasgos faciales, ¿no? Los chinos tienen unos patrones faciales que son de la característica, ¿no? Los italianos, los italianos también, ¿cómo hablan, no? Pues igual, aquí personas como Pedro Sánchez es posible que conozcas, que tengas a tu alrededor y esto te puede ayudar a entender cómo se comporta y qué es lo que le puede llevar en determinado momento a dar determinados giros, ¿no? Esos giros, sobre todo en personalidades como la de Pedro Sánchez, tienen que ver con la importancia de poder sacar ventaja del sorprender a los demás, de obtener, por tanto, un beneficio por sorprender a los demás, de planificar y, sobre todo, visualizar claramente cuáles son los escenarios favorables y, por supuesto, con esos cinco patrones, ¿eh? Cinco patrones de comportamiento que están en su bagaje, que los ha demostrado en pasado y te los voy a contar a continuación. Pero ahora va la otra parte del vídeo, que está grabada de día, y te va contando todo esto. Venga, vamos, seguimos. Porque mira, hay cinco patrones psicológicos que pueden llevarle ahora mismo a optar por esa vía, por la de irse a elecciones. Uno, que está en un momento muy herido en su orgullo y estando herido en su orgullo, sabe que todo lo que va a suponer sentirse rehén de Jusper Cataluña seguirá mermando ese orgullo que él quiere, de alguna manera, alimentar a través de lanzar la imagen de ser una persona capaz de negociar, capaz de conseguir grandes cosas, y poco a poco ya se está erosionando esta figura. No hay que olvidar que Pedro Sánchez estará pensando, yo cómo pasaré a la historia por ese orgullo. Es decir, voy a pasar mejor a la historia, vendiéndole y haciéndole más concesiones a Jusper Cataluña, o voy a pasar a la historia como ese político que en un determinado momento salva a España de ese independentismo de ultraderecha al que se le tendió la mano y que escupió, mordió esa mano y que se negó a ese paso para la convivencia en Cataluña. ¿Cuál de las dos opciones me hacen percibir, me hacen ser percibido por parte de los electores y de las personas como el protagonista de la mejor película taquillera? Como el superhéroe. El primero, el segundo. Estoy convencido que él pensará que el segundo. El segundo elemento de su patrón, además del orgullo, es el hecho de que él no se casa con nadie, por tanto, está dispuesto a cambiar de idea. Acuérdate que lo dijo. La verdad es la realidad, y la realidad es cambiante. Por tanto, si la realidad es cambiante, yo puedo cambiar de idea de acuerdo con cómo evolucionan los hechos. Los hechos ahora están evolucionando de una manera que no estaba esperada, no era esperada, y entonces voy a actuar de una manera que no va a ser esperada. Cabe dentro de sus posibilidades y lo ha demostrado en otras ocasiones. No hay que olvidar una cosa, que a Pedro Sánchez le interesa el poder, le interesa perpetuarse en el poder. Y si le interesa perpetuarse en el poder, cualquier acuerdo lo puede romper en cualquier momento y puede cambiar de opinión. Lo ha demostrado en otras circunstancias. Él, básicamente, se alinea y se alía solamente con el poder. Toda opción que le permite mantener el poder será la que elegirá. Por tanto, hechos estos cálculos, por parte de sus asesores, si los asesores ven que hay una ventana de oportunidad en ganar más votos, en hacerse con más escaños, yendo a elecciones, en lugar de salir más desgastado de una nueva negociación con Jusper Cataluña, no te quepa la menor duda que irá a donde puede obtener el poder con más facilidad. Y si eso se lo dan las elecciones, irá a elecciones. No se va a casar con Jusper Cataluña sí o sí. Y el tercer elemento, acorde con ese patrón de pensamiento, es precisamente ese poder. El hecho de que él se va a casar con el poder, no se va a casar con Jusper Cataluña. Si en algún momento alguna opción le va a permitir mantener el poder sin depender de Jusper Cataluña, la va a considerar. Y si ahora es el momento de considerarla, ahora y cuando la considerará. Y el cuarto patrón de pensamiento es el hecho de que siempre se ha encontrado muy cómodo asumiendo el rol de víctima. Y siempre que ha asumido el rol de víctima, ha salido ganando de esa situación. Y ahora es un momento en el que se le abre la ventana de oportunidad para asumir el rol de víctima como una persona que le ha tendido la mano al independentismo de derecha de Cataluña y el independentismo de derecha de Cataluña le ha dicho que no. Puede ser que ahora, asumiendo el rol de víctima, haciendo una campaña electoral como víctima, pueda ganar más votos. Por tanto, entra, entra en su discurso esa posibilidad. Se siente muy cómodo en ese rol. No se te olvide que en un determinado momento él fue echado prácticamente del partido y como víctima consiguió volver y volver a lo grande. Entonces, en ese rol se encuentra muy cómodo y puede sacar mucho partido a ese rol. Y el quinto elemento, acorde con su patrón mental, por así decirlo, es el hecho de que siempre nos ha sorprendido con la opción, eligiendo la opción menos esperada. Y esto lo ha hecho hasta tres veces en su carrera política. La primera es cuando le dieron por muerto en el Partido Socialista Obrero Español, cuando precisamente tuvo que dimitir. Dimitió, se recorrió España con su Renault 21, creo que era un coche así, y palabra por palabra, persona por persona, sede por sede, fue conquistando, fue reconquistando el Partido Socialista Obrero Español y volvió a entrar siendo elegido como secretario general. La segunda vez que lo consiguió fue cuando, hace menos de un año, perdió en las regionales y nos sorprendió yendo a elecciones, adelantando las elecciones, porque ahí se le abría una ventana de oportunidad con el relato del avance reaccionario de las fuerzas de ultraderecha. Abrió esa ventana, usó, día de elecciones, un 23 de julio, y entonces consiguió, al final, hacer gobierno gracias a esa decisión. Y esa es la segunda, pero es la tercera vez, que fue cuando le dieron por muerto también, después de las elecciones, porque no las ganó, pero aún así fue capaz de hacer una serie de acuerdos para llegar hasta el día de hoy. Al final, la vida de Pedro Sánchez es la vida de una persona, de un superviviente pendiente, de un hilo que siempre se inventa algo para mantenerse a flotar. Y entonces, ¿quién no nos dice que ahora, ante esta situación, vuelva a sorprender a todo el mundo, dando otro bandazo, otro giro, y diciendo, vamos a elecciones, marcando fecha para elecciones, y ahí tratando de ganarle los votos que necesita a Podemos, y a Junts per Catalunya, a través de Esquerra Republicana, y de sumar también. Yo creo que todo esto debe de estar en los guiones de Pedro Sánchez, sobre todo en una personalidad tan sumamente orgullosa, que tiene un límite también a la hora de sentirse arrastrado y rehén del chantaje, del chantaje de gente que además es de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que tiene bastante argumentos como para poder sostener este cambio, y que ahora mismo, además, se encuentra en una situación en la que realmente su margen de maniobra es prácticamente limitado. Lo he dicho antes analizando el vídeo de Félix Bolaños, hay toda una serie de indicadores que nos dicen que prácticamente el PSOE ha agotado todas las posibilidades, y que a Pedro Sánchez no le interesa, de cara a su prestigio, por tanto, a su orgullo, frente a Europa, entrar en cuestiones de amnistía de alta traición. Es más, considerando que él no se pliega, ojo con este último argumento, no se va a plegar a poner la amnistía para la alta traición, automáticamente esto le arrogará la condición de poder argumentar que su ley de amnistía es constitucional y que salga con mucha más facilidad, ¿por qué? Porque ha mostrado dónde está el límite. Y mostrar dónde está el límite para una persona de la que tú te esperas que no hay límite, puede que vaya a calmar muchas suspicacias y sobre todo va a quitarle argumento a la derecha, ¿vale? Y se lo va a dar él para decir, sí, nosotros tenemos un límite y no hemos pasado este límite. Así que fíjate qué importante que puede ser esta ventana de oportunidad para Pedro Sánchez en este momento. Bueno, ¿qué te han parecido estos cinco patrones? ¿Reconoces alguna persona que tiene alguno de ellos? ¿Alguna vez te ha pasado de verte sorprendido, sorprendida por personas parecidas a Pedro Sánchez, con mucho orgullo, con ciertos rasgos narcisistas que de alguna manera en algún momento ha dado algún bandazo? ¿Te ha permitido entender por qué pudo darlo eventualmente? En fin, escríbeme tu experiencia en los comentarios y sobre todo también me gustaría que indicaras de dónde me estás escribiendo, ¿de dónde me ves? Es algo que tengo mucha curiosidad de saber un poquito esta comunidad, de qué parte del mundo está accediendo y me está ayudando a crecer en este sentido. Ha sido un auténtico placer una vez más estar contigo. Te invito nuevamente a que le des a like si no le has dado antes, que lo compartas, que te suscribas. Y una vez más, mil gracias por tu apoyo. Estamos creciendo, estoy súper contento. Y esto no sería posible sin ti, sin vosotros. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando para darte siempre los mejores contenidos analizando la actualidad desde un punto de vista psicológico. Un besito y hasta la próxima.